¡Uh! 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 El tiempo que va a pasar Si nunca vas a regresar ¿Qué es lo que? Hoy yo conmigo a que me dio a tu ser Y en los poderos Y conmigo, conmigo, conmigo La palabra, mi amor, mi amor Y conmigo, conmigo, conmigo Y sin las calladas, la verdad Todo el tiempo que me dejó Y conmigo, conmigo, conmigo Y conmigo, conmigo, conmigo Oh, 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 oh A todo el mundo y en medio a tus sentimientos venimos Si no me vuelvo ya por la mayoría de ellas ¡Oh pueblo! ¡Ajante de mis pensamientos venimos! ¡Voy a pedir el amor! ¡Voy a pedir el amor!